Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Tauro, 18 de septiembre de 2024. Hola querido Tauro, te contaré el horóscopo de hoy. Que las emociones no nublen tu juicio a la hora de tomar algunas determinaciones que sabes afectarán seriamente tu vida sentimental, Tauro. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video horóscopo. Si eres sincero contigo mismo, reconocerás que has conseguido muchas cosas y debes estar orgulloso porque el camino no ha sido fácil. No malgastes tus energías pensando en todo lo que te queda aún por hacer y disfruta de tus logros, Tauro. Trabajo, tendrás fortuna en las entrevistas de trabajo, pero no te confíes en exceso. No te preocupes por el dinero por el que estabas esperando, ya que por fin lo podrás conseguir. Debes tomar al toro por los cuernos y solucionar los problemas pendientes, te irá bien. Los problemas de dinero te pueden crear algo de tensión, pero se resolverá. Amor, si tienes diferencias con alguien por temas de amor, no dudes en resolverlas con diálogo, ya que es la única forma de llegar a un entendimiento. Toma a las personas como son y no les exijas tanto, no te compliques la vida. Salud, estás con propensión a la tensión y al nerviosismo, así que debes aprender a relajarte. Las circunstancias que te rodean son buenas, por lo que no te descontroles. En la salud estás bien, pero procura cuidar tu descanso para que no te falte energía. Talentos, tienes que confiar mucho más en tus propios talentos y, por supuesto, no tener problemas con los talentos de los demás. Si ves que alguien es muy capaz en algo que tú careces, pide la asistencia necesaria para poder llevar a cabo la tarea que se te ha encargado. Este es un día que augura muchas situaciones novedosas, especialmente en el lugar donde estás empleado. Tus compañeros reconocen tu esfuerzo. Un evento social o una actividad de carácter humanitario en tu empleo te causará mucha alegría y, al mismo tiempo, te dará la oportunidad de demostrar otros talentos que hasta ahora se desconocían por los demás. Regalo inesperado, en el amor habrá un regalo inesperado, una invitación que te tomará por sorpresa, pero que te causará mucha alegría y satisfacción. Apóyate en tus experiencias, pero no olvides tus intuiciones y corazonadas que ahora más que nunca te hace mucha falta atender. No dejes que nadie llegue a tu casa ni a tu vida para sembrar cizañas o crear dificultades entre tú y los miembros de tu familia. Felizmente, las circunstancias en tu entorno son favorables y aunque inicialmente te parecía que no ibas a tener tiempo o dinero para solucionar una cuestión urgente, hoy te percatas de que estás en el modo adecuado para enfrentar lo que se presente. Conocer gente, estás en un tono de recapitulación y rectificación de errores, Tauro. El día de hoy tendrás una gran multitud de ocasiones para conocer gente interesante y cautivadora. En el caso de ser soltero, vas a tener que aprovechar la ocasión para insistir con algunas de estas personas. Trata ante todo de ser prudente y toma todo con mesura. Para los que nacieron bajo este signo, este día será de lo mejor. Recuerda que debes salir a despejarte al aire libre y liberar toda esa mala vibra que traes acumulada. No te permitas indultar aquellos deseos que sabes, dentro tuyo, son incorrectos. No cedas ante la tentación de los sencillos. Caerás en cuenta de que tu relación ya no es lo que fue en un momento, quizás sea el tiempo de ponerle fin. El amor siempre necesita un toque inesperado, un detalle, un gesto tierno sorpresivo. Un cambio de imagen hará que causes admiración tanto a la persona amada como a quienes te vean y eso no solo reforzará tu autoestima, sino que será positivo para ambos. Cuidado, cuídate mucho este día, ya que te pueden callar las mentiras piadosas. Frase del día, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Cuando te des cuenta de eso, habrás encontrado tu fortaleza. Salud, en la salud, se presenta muy favorecida si tienes problemas óseos o has sufrido alguna caída o accidente en días recientes, pero pueden ocurrir recaídas si te descuidas y no sigues estos tratamientos. También es auspiciosa para explorar curaciones alternativas de tipo natural. La salud puede pasar por momentos complicados estos días, sobre todo para los nacidos bajo este signo que tienen problemas con las alergias. Lo mejor que pueden hacer es seguir los consejos de los médicos y no automedicarse, ya que esto solo puede empeorar el problema. Trabajo, en el trabajo estarás activo y diligente y lograrás avanzar en planes que hasta ahora eran solo ideas abstractas. Este será un tiempo excitante para ti, donde podrás romper la rutina tanto en tu trabajo profesional como en tu casa si estás descansando. Mantente alerta porque es posible que una propuesta de trabajo toque a tu puerta. De primera instancia no parecerá ser una buena opción, ya que solo será temporal, pero detrás de ese nuevo puesto puede ser que haya sorpresas esperándote. Dinero y fortuna. Necesitas aprender a administrar tu dinero y puede ser que en estos momentos no tengas problema alguno con tu economía, pero debes considerarlo, ya que es necesario que ahorres por posibles enfermedades próximas. Gasta lo necesario y evita a toda costa las apuestas, ya que éstas no serán favorables para ti y pueden hacerte perder mucho. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, moderado. Tendencia peligrosa, descuidar las gestiones esenciales y preocuparte por los asuntos secundarios y de poca relevancia. Lo que debes evitar, asumir una actitud intransigente frente a quien cometió un error, pero llega a tu lado con deseos de enmendarlo. Predicción de pareja. Este día las cosas marcharán muy bien si tu pareja es de un signo de agua como cáncer, escorpio o piscis. La relación más tensa evita confrontaciones o discusiones con personas de los signos aries, leo y acuario. Compatibilidad actual. Estás en un turno armónico con los demás elementos de tierra y de agua. Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis. Número de la suerte. 67. Procura usarlo, al igual que tu color de la suerte, que es el gris. Número universal de hoy. El número universal de hoy es el 6. Horas propicias. Recuerda que están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. Las horas propicias son 8 y 15 de la mañana, 10 y 30 de la mañana, 2 y 25 de la tarde y 12 y 40 del mediodía. Números de la suerte en el azar para ti. 18, 20, 37 y 51. Vas a estar un poco más sensible de lo usual en este día, pero eso no será un problema para nada, de hecho, todo lo contrario. Esta sensibilidad te ayudará a ver las cosas desde otro punto y podrías comenzar a pasar por un excelente momento con quienes amas, Tauro. Suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video horóscopo. Tienes cosas que no has concretado aún y necesitas poner atención a ello. Una persona muy importante podría estar esperando una respuesta tuya que has demorado en dar, no dejes de hacerlo. Podrías tener un muy buen resultado si aceptas lo que te está proponiendo. Aún estás a tiempo de realizar una travesía que siempre soñaste con hacer realidad. Comienza desde hoy a planear los pasos que te llevarán a ella. Puede ser que necesites poner muchas cosas en orden, juntar dinero, entre otros. Nunca es tarde para comenzar de nuevo y eso lo puedes sentir en tu interior. Si estás terminando una relación a una edad más avanzada, no sientas que nunca más vas a tener la oportunidad de amar. Nada más lejos de la realidad. Los tiempos de descanso en el amor son buenos y si te sientes un tanto cansado de tu relación, toma un tiempo aparte, pero procura que no sea muy largo. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y, con su ayuda, seguiremos creciendo. Aparecerán viejos amores que pueden alterar la relación amorosa actual. Tendrán que aclarar sus sentimientos y buscar lo que desean de esta relación para el futuro. Reunir las partes que componen la realidad para lograr realizar los cambios necesarios en su vida y así conseguir el progreso y la superación personal a partir del conocimiento es una tarea importante a lograr. Hoy es un día muy mental. Todo lo que tenga que ver con el pensamiento, ya sea práctico o filosófico, es positivo. Deje por hoy el trabajo manual o físico, dedícate a pensar, hacer cálculos y tomar decisiones que requieran de una profunda concentración. La claridad en las relaciones es algo importantísimo a fin de evitar malas interpretaciones, particularmente mientras dura el tránsito retrógrado de Saturno y Neptuno. Felizmente tienes a tu regente Venus directo, equilibrando la balanza cósmica, y se abren canales de comunicación entre tú y los demás a partir de este mes sinódico que comienza hoy. Si algo no te gusta en tu pareja, déjalo pasar y espera el mejor momento para conversarlo de forma íntima. Hay un viaje en camino que resultará provechoso desde el punto de vista económico, así que aprovecha todas las invitaciones que recibas y no te arrepentirás. Tu horóscopo nos dice, Tauro, que muchas de las capacidades que tienes para poder conectar con otras personas en ámbitos sociales pueden mejorarse por medio de la conexión que tengas con tu corazón y con los sentimientos que expresas en ellos. Esto es gracias al Sol y Neptuno en tu casa 11. Vas a estar consiguiendo mejorar muchas de las capacidades que tienes dentro de ti para poder ir avanzando en todo tipo de proyectos, ya que Saturno dentro de tu casa 10 te vuelve muy responsable y constante en tus metas. Solo evita la frialdad y la amargura que pueda traerte. Lo que suceda, tómalo con buen humor. Surgirá una situación en la que tu personalidad brillará entre las otras y estarás en la mejor disposición para solucionar una cuestión embarazosa que pudo haberte separado temporalmente de alguien amado. Tienes mucho que poder mejorar dentro de ti con respecto a cómo vives todo aquello que amas en tu vida. Con la energía de la fortuna dentro de la casa del placer y el goce, hoy, si así lo deseas, puedes crear actividades que te harán mejorar mucho como vives lo que amas. Ojo, Tauro. Paradójicamente, moverte elimina el cansancio porque armoniza la parte mental con la parte física. Tienes una gran fuerza interna con la que puedes mejorar todo tipo de percepciones negativas que tienes de ti mismo y lograr un balance idóneo de lo que sientes y lo que percibes de ti, para poder mejorar los ánimos y con ello tu vitalidad. Vas a poder desenvolverte de manera muy sociable, amena y agradable en tu trabajo, y eso te puede beneficiar mucho en todo tipo de situaciones complejas o complicadas que puedas presentar en tu vida laboral. Cuida mucho las relaciones que haces. Si sientes una intuición que te inspira a jugar o tentar la fortuna, no te quedes con los brazos cruzados. Actúa. Vas a poder resolver ciertos problemas internos y emocionales que pueden estar frenando un poco lo que deseas mejorar dentro de tu economía. La Luna, al estar en conjunción con Marte, te ayuda a reflexionar en aquello que te molesta y limita. Posees la energía de tu regente Venus dentro de tu signo, que en conjunto con Urano te va a poder dar todo tipo de ideas increíbles y agradables con las que puedas ir mejorando y avanzando de manera muy positiva en todo tipo de actividades que desees hacer hoy. Si estás citada hoy para una entrevista de trabajo, Tauro, recuerda que tu presentación ha de ser impecable y que debes demostrarte positiva, algo que ya sueles hacer a diario, pero eso no significa que te pases de extrovertida con tus comentarios. Deja hablar a tu interlocutor, escuchando atentamente y responde solo si te preguntan, no te extiendas en anécdotas personales. Muéstrate cordial, pero sobria. Aprovecha hoy la jornada para estrechar lazos de amistad. Si ahora no puedes reunirte con los amigos, las llamadas y los mensajes te harán estar conectada. Que sepan que pueden contar contigo. Tendrás la ocasión de conocer a una persona que te despertará mucho interés. Si te lo propone, queda para veros otro día. Se trata de alguien que será muy positivo a diario en tu vida. La gente de Tauro estará muy bien auspiciada durante toda esta semana en la compra de bienes inmuebles. Si estabas pensando en comprar tu casa, será tiempo de acudir a las inmobiliarias, porque durante los próximos días encontrarás el lugar para vivir que siempre soñaste y a un precio accesible a tu presupuesto. En el ámbito profesional, las personas de este signo recuperarán la esperanza durante esta semana. Habías abandonado tu aspiración a un cargo que estaba vacante por las dificultades que se habían presentado durante el proceso de selección. Sin embargo, esta semana decidirás retomar la lucha e intentar obtenerlo. Si lo haces, será tuyo. En el terreno amoroso, la mujer de Tauro tendrá algunas discusiones con su pareja, pero no serán importantes y finalizarás la semana con una apasionada noche de sexo con el hombre que amas. Por su parte, el hombre de Tauro tomará decisiones difíciles durante los próximos días. Has vivido días de mucha depresión, pero esta semana te sentirás más animado y con la fortaleza suficiente como para tomar determinaciones en el terreno amoroso. Esas decisiones se relacionan con separaciones y divorcios. Tendrás que soportar momentos dolorosos, pero al final ambos saldrán beneficiados. La soltería no te sentará tan mal como imaginabas. Cuando finalice el duelo, comenzarás a sentirte bien y con ganas de hacer cosas nuevas. Recuperarás la energía y las ganas de salir y ver gente. Algunas integrantes de tu familia pueden estar en desacuerdo con tus decisiones. Sin embargo, no cedas y mantente firme porque será la mejor decisión que podrás tomar. Para Tauro, nunca es bueno buscar cosas que no te satisfacen solo por la necesidad de llenar vacíos. Si lo que buscas es tiempo de diversión, es muy importante para ti enfocarte en lo que realmente te hace bien. Si en este momento sientes que tu vida necesita más alegría, entonces, en lugar de buscar opciones rápidas y pasajeras, enfócate en lo que genuinamente te hace feliz. Esa será la clave para encontrar satisfacción y no solo distracciones temporales. Tienes un don especial para dar solución a los problemas de los demás y hoy lo sentirás con mayor fuerza que de costumbre. Hoy, tu energía está en un punto alto y podrás ofrecer consejos valiosos que realmente marcarán una diferencia en la vida de quienes te rodean. Aunque a veces sientas que no tienes todo resuelto en tu propia vida, en el fondo sabes qué decir para orientar a otros. No subestimes ese talento, ya que puede ser un faro de luz para muchas personas. Es momento de pensar seriamente en ese viaje que has estado planeando durante tanto tiempo. Si tienes los recursos para comprar los boletos, no lo pienses más y hazlo hoy mismo. Viajar no solo te permitirá conocer nuevas culturas y costumbres, sino que también te brindará la oportunidad de conocerte mejor a ti mismo. A veces, necesitamos alejarnos de lo conocido para poder descubrir nuevas facetas de nuestra personalidad. Si, por otro lado, necesitas ahorrar más para ese anhelado viaje, comienza a hacerlo desde hoy. Establece un plan y mantente firme, porque será una experiencia invaluable que cambiará tu perspectiva de la vida. No tengas miedo de enfrentar una situación difícil en tu lugar de trabajo hoy. Es posible que tengas que lidiar con uno de tus superiores, y aunque esto te cause molestia e incluso temor por tu estabilidad laboral, es importante que te enfrentes a la situación con valentía y confianza. La incomodidad que puedas sentir ahora se verá recompensada a largo plazo. En otro momento del día, podrías disfrutar de una agradable cita con alguien a quien has querido ver desde hace tiempo. Aunque se hayan distanciado, eso no significa que la conexión entre ustedes haya desaparecido. A veces, las prioridades nos llevan por caminos diferentes, pero si ambos siguen interesados, este reencuentro podría reavivar esa llama que nunca se apagó. Si no tienes pareja, recuerda que cada persona tiene dentro de sí mundos valiosos, sueños por cumplir y un coraje asombroso. El amor consiste en descubrir esos mundos poco a poco, y en que la persona amada nos revele sus secretos a medida que la relación crece. No puedes esperar que esa persona que te gusta te revele todo de inmediato, es un proceso que debe ganarse con tiempo, paciencia y esfuerzo. Para los que están en una relación, hoy, es fundamental que consultes a tu pareja sobre las decisiones que tomas. A veces tienes la tendencia a tomar decisiones importantes sin pedir su opinión, y esto puede terminar afectando la confianza y autoestima de tu pareja. Recuerda que en una relación, ambos deben cooperar y estar en la misma página. Si deseas fortalecer tu relación, es hora de que comiences a involucrar a tu pareja en tus planes y decisiones. Hoy, podrías tener una conversación importante con la persona que amas. Quizás tu pareja no se sienta bien emocionalmente y necesite tu apoyo. No la dejes sola en estos momentos, ya que eso podría crear una distancia entre ustedes. Recuerda que la comunicación abierta y sincera es clave para mantener una relación sana y feliz. El trabajo en equipo será crucial hoy. Te darás cuenta de que tus resultados no dependen únicamente de ti, sino también del esfuerzo y la colaboración de los demás. Aunque tengas grandes ideas y planes, no siempre es conveniente compartir tus intenciones con todo el mundo. A veces, es mejor mantener ciertos proyectos en secreto hasta que estén más desarrollados. Trabaja en silencio y deja que tus resultados hablen por ti. Nunca es tarde para reencontrarte contigo mismo y enmendar el rumbo. Hoy es un excelente día para retomar tu equilibrio interior y encontrar la paz que tanto necesitas. A menudo, muchas personas se acercan a ti para obtener apoyo y fortaleza, pero no siempre te agradecen o reconocen tu esfuerzo. Es importante que hoy te tomes un tiempo para ti, para guardar esa energía y luz que compartes con los demás. Dedica este día a cuidar de ti mismo, recargar energías y proteger tu bienestar. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.